¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de jubilados. Comienza el pago del bono de ANSES. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. ANSES confirmó las fechas de cobro de un bono de hasta 6.700 pesos para jubilados con haberes menores a 29.135 pesos. El pago comenzará a recibirse a partir de esta semana, junto con distintas asignaciones familiares. Es así que el organismo ya publicó el calendario para los distintos programas que ofrece como Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo, junto con los jubilados y pensionados de SIPA. El bono de este último grupo refiere al programa alimentario PAMI. El dinero que entrega el organismo a los jubilados variará según el monto del haber que cobran y la edad que tengan. Por ello, la cifra puede ir desde los 3.000 pesos hasta los 6.750 pesos para quienes cobren un haber mínimo y tengan 85 años o más. En el último tiempo, ese plan dejó de entregar bolsones de alimento y comenzó a entregar un montón de dinero que equivale al valor de dicho bolsón. Ese dinero se acredita en la cuenta bancaria del beneficiario junto a sus haberes. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activa la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.